Música José, que bueno verte de nuevo. Gracias por aceptar la invitación. ¿Te sirvo lo de siempre? Lo mismo, sí. ¿Le gusta, eh? Sí, era que no. José, ¿cómo has estado? Bien, bien. ¿Bien? ¿Sí? ¿Sabes qué nos llama la atención de tu persona? El que hayas podido convertir tu pasión en tu profesión. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, lo mío es extraño. Tengo una carrera bien extraña. Yo partí como payaso por cosas raras de la vida. Fui de los primeros que trajimos los malabarismos a Chile, al parque forestal. Empezamos a juntar un grupito chico y se transformó eso en mi trabajo. De repente tenía tres escuelas, o sea, una escuela, tres tiendas, y se transformó en eso en mi vida y de ahí conocí, por suerte, lo que es el payaso. Que el payaso no lo tiene muy mal visto, pero un payaso es un tipo muy completo. De hecho, es actor, es músico, es acróbata. Y hubo un payaso en especial que me llamó mucho la atención y se llamaba Grock. Y el tipo, claro, tenía varias profesiones. Y dije, ah, estate, eso voy a ser yo de mi vida. Y en eso me he dedicado y yo creo que las profesiones las he ido mejorando, o sea, durante el tiempo. Estábamos hablando del tiempo en que estabas en el colegio, todavía no entraba. ¿Cómo vas a pensar en educación superior? No, yo fui publicidad, estudié publicidad tres años. Y ahí descubrí por cosas de la vida, por un viaje, todo el malabarismo, y me dediqué a eso y descubrí que podía potenciarme en esas facetas, de DJ, de músico, de acróbata, de actor, y eso fue lo que hice en el fondo. Y de ahí he ido variando durante toda mi vida y mejorando en cada área. ¿Y si podrías definir cuál fue en aquel entonces, cuando te iluminaste con todo esto, tu plan valentine? Era vivir de lo que me gustaba hacer, más que era. De lo que era feliz haciendo, en el fondo, y profesionalizar eso, que no era algo muy normal. Pero tenía confianza y creía que eso podía ser. No resultó mucho, porque a mí me gustaba mucho lo del show de Varieté, de variedad, del Bodeville que existía antiguamente. Y acá no se logró mucho, no existía espacio para eso. Pero entonces por eso hay que irse por las ramas, como estamos en Chile, y buscando cómo el acomode para hacer lo mismo, pero de otra forma. Entonces igual dedico mucho tiempo y siempre lo he hecho de seguir estudiando. De hecho estoy preparando como mi jubilación, que es una estupidez, pero mis jubilaciones son puros números raros, así de trucos extraños y muy difíciles. No sé, prendo cajas de fósforo así, números raros y difíciles, y que me voy a demorar muchos años en hacerlo, entonces ya me imagino como a los 60, pues yo no tengo FP ni ninguna de esas cosas, viajar por el mundo haciendo este tipo de números. Es mi opción, esa es mi jubilación. Otra parte del multifacético José, el Varieté y llevarlo por el mundo. Podríamos decir entonces efectivamente que por seguir tu plan Valentine's, ha de alguna forma logrado el éxito que en el fondo ha sentido realizado. La idea mía es ser feliz con lo que uno hace, eso yo creo que es como seguir su plan Valentine's, creo. De verdad ser feliz con lo que uno hace y lo soy. José, un saludo por eso. Salud. Gracias maestro.